Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores top del meta actual, ¿vale? Siento si he tardado mucho en hacerlo, ¿vale? Pero estos días he estado un poco ocupado, he estado más centrado en los directos, como muchos sabréis He estado llegando la full a Twitch, a YouTube también, pero más a Twitch Y esa mierda, pero bueno, vamos a ir con los 5 mejores top Que me lo estáis pidiendo más de uno, así que bueno Evidentemente, lo siento, pero dos de esos Son siempre los mismos, y son los primeros Que voy a decir, porque son los más rotos que hay, ¿vale? Pero antes de seguir, deciros que Muchísimas gracias por el apoyo en YouTube Compartid mis vídeos, like, comentad Y suscribiros en mi canal de Twitch de manera gratuita Utilizando Twitch Gaming Y también seguidme en Twitch y mirad mis directos en Twitch O sea, es que hago directos a diario Así que, pues lo he dicho Primer campeón, Darius Sí, otra vez, como no, Darius, lo sé Guau, guapé, tío, es que llevas 80 putos parches Diciendo el mismo campeón en tops Es que está, es que se me ha roto, tío Junto con otro campeón que luego diga Es que va a salir en todos los putos top que haga, ¿vale? Es así, es así Si queréis, a ver, yo Los personajes que os digo en estos vídeos Son personajes Con los que, bueno, aumentáis las probabilidades de ganar Si los usáis bien Además de que Darius es que es fácil de usar de cojones Porque es que hasta uno con muñones podría usarlo de puta madre Como si fuera un OTP o un Pro Player Pero Darius es fácil y está muy roto Pues las dos cosas combinadas, pues macho A también Darius y a tomar por culo Con estos campeones que os quiero decir Que las probabilidades de ganar las ranked aumentan No os estoy obligando a jugar con ellos Yo solo os estoy diciendo 5 campeones que ahora mismo están top Y uno de ellos ya veis como no, Darius Siempre ¿Por qué? El tema de hemorragia Se cura un huevo Mucho sustain En fases líneas es la hostia Voy a bajar un poco más la cam, yo creo Ahí está, ¿no? Yo qué sé Da igual, así está Tiene de todo Es un campeón muy completo, ¿vale? ¿Cuál es la putada de Darius? Vale, le joden el CC Cuando le meten mucho CC Se jode Pero luego si te das cuenta Es que se la suda Da igual Porque si tú juegas bien con Darius El cabrón ralentiza El cabrón tiene el like que encima pille Y no pilla solo uno Sino puede llegar a pillar a varios En teamfight es la hostia La cola cusa con un huevo Y hace daño en área Hace daño a todos los que estén alrededor Con la ulti digamos que si mata a un enemigo Vuelve a tener otra vez la ulti Para volverla a usar Y otra vez Y otra Y otra Luego tiene la pasiva de las hemorragias Que yo opino Que es lo que deberían de nerfear Dejadme en los comentarios Qué opináis vosotros Y qué nerfeo Le veríais vosotros a Darius Como efectivo Para que no decaiga mucho Ni tampoco esté en el puto top Como número uno Al menos que esté en el número 10 O 11 No sé Pero es que en el puto uno Está Darius siempre Y estoy hasta luego Así que vosotros Que le cambiaríais Yo le cambiaría el daño De la hemorragia Que es la pasiva Que está demasiado rota Sinceramente Está muy muy rota Lo de la hemorragia Vosotros que le cambiaríais La curación El tema de los CDs El tema del mana El tema de la ulti Que le cambiaríais vosotros Y bueno Vamos a ir con el segundo campeón Otro campeón Bueno Campeona Que digo en muchos patches En top Que es Fiora ¿Por qué vuelvo a decir Fiora? Porque está rota Además De estar muy rota Ahora mucha gente me dirá Wow Darius está más roto Están ahí Lo único que Fiora Si sabes usar bien a Fiora A veces Fiora para mí A mí al menos Me parece mucho más fácil De usar a Darius Que a Fiora No sé a vosotros Para mí me parece mucho más fácil Aún así Sigue siendo fácil De usar Fiora Por lo que si me ponéis A un Darius Contra una Fiora Que tengan exactamente El mismo nivel Y tal Yo prefiero a Fiora Yo la veo más rota Y yo creo que le puede llegar A hacer un poco de counter a Darius ¿Qué pasa con Darius? Que contiene una pasiva de mierda Que solo contarte básicos Ya te mete hemorragia Y llega un momento En el que es imparable Y como te mete una Q Bien dada Ya está Pero bueno Lo bueno de Fiora Es que tiene mucha movilidad Porque Darius Vale Te puede pillar Te puede realizar con W Te puede dar tal Se cura Pero No tiene movilidad En cambio Fiora Con el tema de la Q Está todo el rato moviéndose Luego tiene la W Para evadir una especie De stun o CC Y si lo tira bien Te puede llegar a stunear Luego tiene el tema de la E Con la que puede Cancelar animaciones De básicos Lo mismo le pasa A la hora de usarte a Matt Puede hacer cancelaciones De animación Y entonces Le es mucho más fácil Utilizar el tema De la R y demás Luego con la R No se cura solo ella Sino que cura todo el equipo No es como la Q De Darius Que solo se cura el nuevo Si usas bien la R de Fiora Y terminas rompiéndolo Matando el objetivo O dando los 4 puntos vitales Del objetivo Pues te curas tú Y curas a todos los aliados Que estén dentro Del circulito de Ault Así que Os aconsejo a Fiora 100% Ahora en la meta actual Si quieres ganar Darius Fiora Son dos top Que están muy rotos Están muy top Porque son muy top Y son muy asquerosos Y me ganan su puta madre A veces los sacan de juego Y les hacen un arreglo Y ahora vuelvo a preguntar Lo mismo que con Darius ¿Vosotros qué cambiaríais De Fiora Para nerfearla un poquito? Para que dejase de estar Tan tan top Porque Muchos de mí me diréis Darius no está tan roto O Fiora no está tan roto Pero cuando llevan 20 parches Estando en el puesto Número 1 y 2 De los mejores top Por algo es Opino Pero bueno Van a seguir con el tercer campeón Que es Shen Un personaje Que por cierto Traje la guía hace poco Hace nada O Bueno Aún es que Mientras estoy haciendo este vídeo Aún no he subido la guía Pero creo que he subido la guía Antes que este vídeo Pero bueno Aún así Lo he dicho ¿Vale? Guía de Shen Si no está Bastard Al día siguiente Y demás Una guía muy completa Que hice Y Shen Está muy roto Además lo hice porque Está tan roto en meta actual Y me lo estáis pidiendo tanto Que dije Tengo que traer a Shen Hacía mucho tiempo Que no traía Shen Hacía bastante tiempo Que no jugaba con Shen Y la verdad es que Le estoy dando unos cuantos gameplays En plan y demás Y dije Guau que recuerdos Antes lo usaba mucho Cuando iba a top Porque es muy fácil de usar Es un top muy fácil Y ahora mismo está bastante roto En meta actual Y además ya no es solo eso Sino que Para aguantar tanto Hace bastante daño Pues sea bien Detro lo que cabe Pero para ser un full tanque Mete mucho Le pasa como a Garen Garen es un campeón Que es full tanque Pero luego mete Y que flipas Y dices ¿De dónde coño saca el daño Y se va full tanque? Porque es el meta de los tanques Yo que sé Los tanques están rotos Pero bueno Quitando eso Luego tiene una ulti Que se teletransporta A un aliado Y encima le escuda Y a la hora de teletransportarse Luego tiene el tema de la E Que es muchísimo CC Porque es lo de provocar Puedes ayudar a un aliado Con tu W Y hacer que no le puedan Llegar a golpear Con básicos Bueno Bloquear ataques Tanto a ti Como a los aliados Que estén dentro del ciclo W Luego tienes la Q Para ralentizar Además tiene tres básicos potenciados Que se nota un huevo Ya la pasiva De por sí Se llama barrera aquí Que ya tiene una pasiva Que es un escudito Que al usar una habilidad Se pone y tal Digamos que Zen está bastante roto En meta actual Y es un personaje top Muy completo Por lo que os aconsejaría Jugar a Zen 100% Incluso yo diría Que tiene mucho counter No digo que no Tiene muchos campeones Que le hacen counter Pero al ser un tanque Con movilidad Porque dentro que cae A la hora de escaparse Las tiene No fáciles Pero más o menos Digamos que contra rankees Es bueno Le pasa lo mismo a Darius También contra rankees Es muy bueno Por el tema de la W La Q Sobre todo y demás Y porque se suele jugar Con phantomal También Darius Ahora mismo Aunque es flash y phantomal Estás tú que le rankeas Gankeale Y no creo que le mates Como mucho le gastan los humanos Pues a Zen Digamos que bueno Con el tema de la E Se japa bastante bien Encima te provoca Y eso Y en medio de una teamfight Si usas bien la E Junto con el flash En plan E-flash En plan rápidamente Puedes pillar a muchos más De los que habrías pillado Con una simple E Así que está bastante bien Una teamfight Es muy bueno Haciendo engage ¿Vale? Comenzando una teamfight Es la hostia Defendiendo a un aliado Aunque esté en el otro pico Del mapa De igual Vas Pum Y le defiendes Así que si O sea con un se juegase En 100% En meta actual Ahora vamos a ir con Jax Hacía mucho que no hablaba De Jax en top Y sinceramente Yo soy más de los que juegan Con Jax en jungla Yo juego más jungla que top Porque de top Pues yo que sé Es la línea Esa línea me aburra un poco Me siento un poco Pues como Solitario Tú te pones ahí a farmear Es un uno contra uno De vez en cuando Si es que aparece el jungla Te rankea De vez en cuando Si es que aparece tu jungla Gankea tu enemigo Pero es una línea un poco No sé aburrida A mí me aburra un poco Y tal Pero Con Jax Sí que es verdad Que se me hacía Bastante más tal Y yo jugaba más con él En jungla Pero en top Está bastante roto Pensad que es un campeón Que además de que Le buffaron hace poco La E Que por eso Ha escalado tan bien Ahora La E es una de las mejores Habilidades del juego La que tiene Jax Pero vamos Segurísimo No lo siguiente Es como la pasilla de Darius Que es la hostia Pues la E de Jax Es increíble Jax tiene mucha movilidad Puedes saltar a wards Para empezar Que no todos los pueden Te puede saltar En la puta boca En cero coma Te da color w Y puede hacer un autobasic De más Y encima De un juego Así que puede hacer Cancillación de animación Con el tema de la E Puedes tunear a varios a la vez Junto con el salto Y ya no solo eso Sino que encima Mientras tiene la puta La vara dando vueltas Evade todo ataque Parece una tontería Pero eso se nota muchísimo Es bestial Pero bestial Ese puto campeón Luego con la ulti aguanta mucho más Mucha armadura Mucha resistencia mágica Y demás Luego por la build Que se le lleva Termina curándose un huevo Metiendo un huevo Y aguantando un huevo Así que si es un campeón Perfecto Mucha movilidad En el 1 contra 1 Es increíble Y contra los gankeos Es la hostia ¿Vale? Porque para escapar Es la hostia Y para el tema En el 1 contra 1 Y atacar a otro Es increíble Porque tiene la Q En un momento Te lanzas a por el enemigo Junto con el W Y luego la E Le terminas tuneando Le metes mazo de hostias Mientras está tuneado Digamos que se puede aprovechar bastante Y lo mejor de Jax Es que mientras está Con el baculo Con la mierda Es dando vueltas Puedes ir dando básicos Y mientras está dando Esa mierda vueltas Que son 2 segundos Creo que dura O 2,5 No estoy seguro Dependiendo también Del minuto a partida Si tiene la habilidad Nivel 1 Creo que dura menos Al nivel máximo Creo que dura más Pero bueno Es una habilidad muy rota En el meta actual Sinceramente En el LoL Está muy rota Y yo creo que es de la salida Junto con la mirasma De Cassiopeia La pasiva de Darius Son gran habilidades Que dices Madre mía Increíbles Pues una de estas habilidades Es la de Jax Bajo mi opinión Así que ahora mismo Está muy muy rota En el meta actual Y luego tenemos La última El último personaje Del que voy a hablar Y es Camille Hacía bastante Que no hablaba tampoco de Camille ¿Ves? Este top me ha gustado más Quitando a Darius A Fiora Que esté hasta los juegos De hablar En este top He hablado de otros tres Bastante diferentes A los anteriores Y ahora Camille Está pegando muy muy fuerte Se cura mucho Tiene mucho daño No te deja escapar Tiene una ulti Que digamos que Expulsa a todos Y te mete a ti solo Dentro de esa ulti Y no puedes escapar De esa ulti Aunque tengas flash Digamos que para La típica El típico personaje Que mete mucho Aguanta lo suyo Y para pillar a alguien Que esté alejado Es la hostia ¿Vale? Porque en una media De una team fight Como tienes unas buenas Cadenas Y te fume En un momento Llegas al enemigo Le empujas Le empiezas a ardeos Y luego le tiras la ulti Y le metes en el campo ese Y a tomar por culo ¿Vale? Porque con el daño Que tiene Camille Le terminas jodiendo Luego en fase de líneas Es muy buena En el uno contra uno Es muy bueno Porque tiene mucho robe vida Pusea bastante bien Tiene una especie De autobásica En plan Con el tema De lo de la patadita Pero hace una tonterería Pero se nota bastante ¿No? El daño que hace Digamos que tiene mucho burst Ese campeón Para ser Para aguantar lo que aguanta Mete bastante Y encima tiene mucho burst O yo que sé O cualquier otro personaje Una DC Que esté muy fedeado Y tal Te metes un momento Le tiras la ulti Y pim Le metes en la mierda esta Y le revientas en cero coma Lo que os dije Tiene mucho sustain El campeón Y sinceramente Está bastante roto Y para romper estructuras Está bastante bien también Así que os aconsejo Probar a Camille Si Yo os aconsejaría Probar a Camille Ver que tal Jugar un poco con ella Y tal Y me dejéis en los comentarios Que opináis al respecto ¿Vale? Y por nada chicos Hasta aquí el vídeo Ha sido todo un placer Muchas gracias Por haberme escuchado Muchas gracias por el apoyo Como os dije al principio Que estoy recibiendo Desde Youtube Y Twitch ¿Vale? El tema de los likes Los comentarios Que compartáis mis vídeos En las redes sociales Entre vuestros colegas Mi canal Compartidlo con algún colega Que juegue al LoL Que a lo mejor le pueda interesar Este canal Y bueno Muchísimas gracias Por todo el apoyo En la descripción Tenéis mis redes sociales Mi canal de Twitch Y todas esas vainas Un placer Y hasta el siguiente